Hoy hemos solicitado a la Delegación de la Junta de Andalucía de Medio Ambiente un informe que nos diga de manera fehaciente cuáles son las partículas que se están emitiendo a la atmósfera después del grandísimo incendio que se produjo en la planta de reciclaje el domingo en la carretera de Guadalcázar. Las competencias en ese tipo de actividades son de la Junta de Andalucía, no son del Ayuntamiento, sin embargo interesados por no solo la salud sino por las consecuencias que pueda tener medioambientales a largo, a corto, a medio y a largo plazo nos interesa mucho saber exactamente qué es lo que se ha quemado y qué productos se han lanzado a la atmósfera. Estamos preocupados además también muy especialmente porque son ya alrededor de 140 empresas de estas mismas características de reciclaje las que han ardido desde el 2012. Nos parece que es preocupante que se quemen de manera absolutamente descontrolada elementos como plásticos y como otras cuestiones que pueden lanzar a la atmósfera partículas y productos y elementos que puedan ser perjudiciales a medio y a largo plazo. Evidentemente hemos recibido la comunicación de la Junta de Andalucía y así nos consta que no es perjudicial para la salud cordobesa. Si así fuera, inmediatamente se hubiera puesto en marcha el protocolo de actuación por parte del Ayuntamiento porque la obligación de la Junta es informar inmediatamente al consistorio para que pongamos en marcha toda una campaña de información con el procedimiento que corresponda. Pero es que nos preocupa qué pueda pasar, de hecho, en los próximos meses y en los próximos años. Como sabéis, las consecuencias medioambientales y en la salud no son a veces inmediatas, sino que se provocan en periodos más largos. De modo que queremos estar informados, queremos mantener informada la ciudadanía y en eso consiste el informe que hemos pedido a la Delegación de la Junta.